Polonia, un reino otrora orgulloso, se ha dividido y es una sombra de su pasado glorioso. Aún así, la invasión y la división no pueden domeñar el espíritu de su pueblo que quiere reconstruir este gran país. Para el pueblo polaco, un imperio parece un sueño tan lejano como la unificación del reino. Si el país quiere cumplir sus sueños, necesita un rey firme y luchador.